Para la primera práctica del laboratorio de introducción y programación 2, vamos a repasar temas relacionados a las interfaces gráficas de Java con NetBeans. Vamos a utilizar el editor gráfico de este IDE, a diferencia del laboratorio de programación 1, en donde la mayoría se hacía desde el código fuente, acá vamos a utilizar un editor gráfico para hacer nuestras interfaces. Para esto, vamos a repasar algunos contenidos generales. Voy a crear un nuevo proyecto entonces de Java con Maven. Y en este proyecto voy a tratar de emular una aplicación con MVC, es decir, modelo vista controlador, para separar los componentes. Para eso voy a utilizar paquetes. Voy a crear un paquete para el modelo, paquete para la vista. En las vistas irán interfaces gráficas, en el modelo van a ir partes del programa internamente, por ejemplo POCOs o DAOs. En este caso nos vamos a necesitar un controlador, así que solo con vistas y modelos va a ser suficiente. En el paquete predeterminado que creó NetBeans, voy a crear la clase principal, así que será una JavaMainClass. Voy a utilizar el mismo nombre que el proyecto. Y en el paquete vistas voy a crear un jframe form. En el caso que no estuviera disponible acá, se daría clic en otros. Y acá buscamos en Swim GUI Forms. Y este es el componente jframe form. Voy a colocarle como nombre ventana. Y entonces se crea una interfaz gráfica, un formulario, un form, con el editor gráfico de NetBeans. La idea de la clase principal es únicamente invocar a esta ventana. Así que voy a declarar una nueva instancia de él. Y voy a hacerla visible. simple. En este caso, al estar en otro paquete, necesito hacer el import. Y corregir esto. Entonces lo único que hace la clase principal es crear un objeto de la clase ventana y hacerla visible. Al ejecutar el proyecto por primera vez, me va a preguntar cuál es la clase principal. Así que voy a decirle que es esta que está seleccionada acá. Y recordar permanentemente. Se ejecutará por primera vez. Y es nada más una ventana en blanco. Es lo que está en el editor por defecto. Este es un form, un jframe form. Es una ventana que en el sistema operativo tiene la barra superior con los botones para cerrar, maximizar y minimizar. Acá, en el lado derecho, cuando estamos en la parte de diseño de la ventana, está la paleta. Entonces tenemos paleta y tenemos propiedades. En la paleta hay componentes. Por ejemplo, contenedores como paneles y controles como botones, cuadros de texto, etiquetas. En primer lugar, voy a arrastrar y soltar un panel. Es buena práctica siempre tener al menos un panel, es decir, no colocar las cosas directamente sobre un formulario, sino primero utilizar un panel, el que voy a extender con el ratón. Voy a dejar un pequeño gap o un pequeño espacio entre las orillas del form. Voy a dar clic derecho. Y acá en clic derecho está en la última opción propiedades. Acá hay múltiples cuestiones que pueden configurarse. La que quiero trabajar en este momento es el el borde. Así que está aquí, borde. Damos clic en el botón de la derecha. Y acá hay varios tipos de bordes. En este caso voy a utilizar el que dice borde con título o title border que me permite colocar acá un texto. Y tal como se ve en la vista previa, esto crea una pequeña línea acá, donde está el panel y lo delimita. Esta vista previa que está acá está utilizando un tema que se llama Nimbus, que no necesariamente es el que se va a ver a menos que se active cuando se ejecuta el código fuente ya directamente. Por ejemplo, acá está ejecutado sin el tema Nimbus. Por lo tanto, se puede ver que la línea es ligeramente distinta. Ahora que ya tengo un panel, voy a arrastrar y soltar elementos sobre él. Voy a utilizar uno de los más sencillos en primer lugar, que es una etiqueta o un label. Las etiquetas son textos que podemos colocar. Clic derecho en la edición, en la parte de editar texto. Por ejemplo, puedo escribir nombre, darle enter y eso es lo que se va a ver. Es un texto que no es seleccionable por el usuario y tampoco modificable desde la interfaz gráfica, solo desde el lado interno del programa con el código. Puedo arrastrar y soltar, por ejemplo, cuadros de texto o text field. Veamos que cuando lo acerco a otros componentes, aparecen unas líneas de asociación. Por ejemplo, cuando lo acerco al borde de la derecha, aparece también la línea de asociación, que significa que cuando redimensione la ventana, está asociada a ese borde, por lo tanto, también va a cambiar su tamaño. Voy a darle clic derecho, editar texto, quitar el texto que tiene por defecto para que aparezca en blanco. Algunos componentes, especialmente los que vamos a manipular desde el código fuente, es buena práctica colocarles un nombre. Así que, por ejemplo, acá, en change variable name, vamos a colocarle un nombre a este text field. Acostumbro utilizar algún prefijo para saber qué tipo de componente es. En este caso voy a utilizar txt para los cuadros de texto. y un nombre de variable con camel case. Voy a arrastrar otro label acá. Voy a escribir dirección, por ejemplo. Hay algunos otros componentes, por ejemplo, además de estos dos relacionados con texto, está también este componente que se llama text area, que, como podemos verlo, tiene múltiples líneas, a diferencia del text field, que es el texto de una sola línea. Acá podemos tener varias líneas. Podemos ver cómo se va viendo la modificación de la interfaz gráfica. Voy a ponerle un nombre de variable también. Puedo poner etiquetas, puedo ponerlas todo a lo ancho. Por ejemplo, esta etiqueta voy a quitarle el texto. Puede ser un poco más alta, porque perdió esa dimensión. Voy a colocarle un nombre. En este caso estoy utilizando lbl de label como prefijo. Y voy a dejar el nombre lbl texto. Voy a pasar al lado del código fuente desde el constructor. Todo lo que estoy haciendo acá en la interfaz gráfica, NetBeans lo ha convertido a código fuente y lo invoca en este Init Components. Así que todo lo que voy a agregar en este punto lo voy a hacer después de Init Components para que ya exista esto que he diseñado en la interfaz gráfica. Así que, por ejemplo, para acceder a alguno de los elementos, estos elementos fueron creados hasta abajo como variables globales. Aquí está, por ejemplo, la etiqueta que añadí de último, lbl texto. Así que vamos a acceder a la etiqueta lbl texto. Y con punto podemos ver qué métodos hay. Por ejemplo, hay un método que se llama setText. Este método me permite colocarle texto. En este punto voy a dejarlo vacío. Voy a ejecutarlo para ver cómo se ve en este punto. Aparece. No es visible en este momento el label porque no tiene ningún texto. Así que ahora voy a modificar el código fuente. Voy a colocarle ese texto a la etiqueta. Entonces, podemos ver que ahora ya aparece el texto y esto es modificable desde el código fuente. Además, de componentes como estos podemos agregar botones. asociar un evento es más fácil desde la interfaz gráfica. Antes había que crear manualmente con código un listener. Ahora lo que podemos hacer es crear ese listener pero desde acá en el menú de eventos Action, Action Perform es el evento de click o enter sobre el botón. Y de una vez se crea un listener y se asocia a este método que está acá. Así que este método sería el que se ejecuta cada vez que se presiona un enter o un click sobre ese botón. Para que sea más fácil identificarlo voy a cambiarle el nombre a la variable del botón. Voy a colocarle vtn aceptar y automáticamente también el método ha cambiado su nombre para reflejar el cambio en la variable a la que está asociada. Entonces, cada vez que se presione se va a ejecutar este método que está acá. Para esto, por ejemplo, voy a hacer en primer lugar una impresión a la salida estándar. Voy a ejecutar la nueva versión. Acá está mi programa. Voy a presionar el botón aceptar y vemos cómo ha aparecido acá el texto en la salida estándar. Lo vuelvo a presionar y se vuelve a ejecutar porque este método se va a invocar y a ejecutar cada vez que se presione el botón acá. Entonces, ahora una tercera vez. Vamos a modificar el comportamiento del botón para que lea los cuadros de texto que ya están agregados en la interfaz gráfica. Por ejemplo, si quisiera leer cuál es el texto que está en el primer campo que es el txtNombre vamos a acceder a esta variable txtNombre y vamos a utilizar el método getText o sea, obtener el texto. Está getText para obtener setText para modificar si quisiéramos colocar algún texto desde el lado del código fuente. Vamos a asignar esto a una variable de tipo String y vamos a hacer algo similar con la siguiente variable que es dirección en este caso al textR vamos a invocar también el método getText entonces ya ha sido obtenido a estas variables y vamos a hacer algo similar para imprimirlo a la salida estándar en este momento vamos a traer una cadena de texto nombre vamos a concatenar la variable nombre vamos a colocar por acá un salto de línea que es backslash n dirección y vamos a concatenar acá la siguiente variable que es esta que se leyó en segundo lugar así que cada vez que se ejecute este evento va a leer el contenido de estas dos variables las va a almacenar en unas variables stream y se va a imprimir el mensaje que aparece en el system.out.println presionamos el botón aceptar y podemos ver como esos datos fueron recolectados en la interfaz gráfica y escritos en la salida estándar además de eso voy a modificar el texto del label para eso voy a volver a invocar el nombre de la variable y en este momento voy a colocar set text voy a colocar por ejemplo acá datos leídos que va a ser modificado una sola vez entonces vemos como en este momento el label dice hola mundo el presionar aceptar ya cambió a datos leídos y leyó los datos a la salida estándar volvemos a presionar el botón aceptar y va a volver a ocurrir todo solo que no vamos a ver o apreciar ningún cambio de datos leídos porque el mismo texto fue colocado nuevamente ahí pero acá podemos ver que si los datos fueron leídos nuevamente desde la interfaz gráfica entonces estos son algunos de los componentes más básicos etiquetas cuadros de texto y áreas de texto hay varios algunos otros elementos por ejemplo los checkbox o las casillas de verificación estas casillas de verificación tienen la característica que generalmente se utilizan cuando queremos marcar varias opciones al mismo tiempo es decir varias de estas opciones pueden pueden marcarse por ejemplo vamos a bajar esto un poco y vamos a colocar una etiqueta acá cuál de los siguientes lenguajes ha utilizado entonces esta es una pregunta en donde pudieran colocarse varias de las opciones que están acá pueden marcarse para esto vamos a cambiar el texto acá vamos a colocar llava c o c más más p y python vamos a dejar solo estos por el momento vamos a colocar acá en este momento estoy tratando de ejecutar esto sin embargo el botón que hacía referencia a los cuadros de texto que eliminé lo sigue haciendo referencia a ellos así que por el momento voy a eliminar esto voy a volver a ejecutar y está la interfaz gráfica la idea de los cuadros de verificación es que varios de estos pueden ser marcados y no porque se marque uno se tengan que desmarcar los otros en este caso lo que vamos a hacer es ahora leerlos acá con el botón aceptar para eso lo más fácil es colocarles un nombre de variable también ahora que se ha cambiado el nombre vamos a modificar el evento y lo que vamos a hacer acá es entonces verificaciones por ejemplo vamos a verificar si Java está marcado por lo tanto podemos hacer uso de la función is selected este es nuestro cuadro de texto y esta es la función que nos devuelve true si está marcado o falso en caso contrario entonces podemos colocar acá voy a extraer el texto del propio componente es decir el texto que aparece acá por ejemplo Java en primer lugar y voy a repetir esto para los otros entonces al ejecutar voy a marcar algunos cuando presione aceptar va a pasar una verificación para cada una de las casillas y si esa casilla en particular está marcada va a mostrar el texto asociado a esa casilla por lo tanto acá podemos ver que están marcados se detectaron como marcados Java C y PHP que son los que efectivamente están marcados acá voy a desmarcar algunos de estos voy a volver a presionar aceptar y podemos ver que ahora solo estos dos pasaron la verificación a diferencia de los cuadros de verificación que son los checkbox existen también los radio bottom generalmente el comportamiento de los radio bottom es mutuamente exclusivo eso significa que si se marca uno se tienen que desmarcar los otros vamos a hacer algo similar solo que ahora con componentes radio bottom por lo tanto vamos a cambiar la pregunta vamos a decirle cuál de los siguientes lenguajes es su preferido de tal manera que pueda escoger solo uno de estos que estén acá vamos a cambiar también el nombre de las variables en este caso estoy utilizando el perfijo rdb para radio bottom voy a tener que cambiar el código fuente del evento del botón aceptar porque los nombres de las variables han cambiado en este caso que son mutuamente excluyentes puedo asociar a todos estos en uno solo es decir pasarlo a else if de tal manera que si se ejecuta uno ya no tenga que entrarse a los siguientes por ejemplo este en else if nombre y un último else en el caso que ninguno esté seleccionado marcado con unos guiones voy a sustituir el nombre para todos vamos a corregir el nombre de la variable y vamos a probar entonces vemos que la interfaz gráfica ya está creada vamos a marcar por ejemplo Java presionamos aceptar y se marca que Java fue presionado sin embargo si presionamos algún otro no se desmarca Java que debería haber sido el comportamiento normal sino que ambos están marcados como seleccionados en este caso por ser una estructura if else solo el primero va a ser mostrado que es lo que pasó acá en la salida solo Java fue mostrado y para poder tener el comportamiento esperado de exclusión mutua entre estos vamos a tener que crear un grupo para eso en este caso lo voy a crear en el constructor voy a quitar esta etiqueta que está acá en el constructor lo que voy a crear es un bottom group voy a hacer un import desde la biblioteca javax swim bottom group voy a llamarle simplemente group y vamos a crear un objeto a este objeto a este grupo vamos a utilizar el método add para añadir los radioporo que son parte de este grupo así que vamos a añadir a los cuatro que tengo en la interfaz gráfica y en este caso entonces ahora que todos forman parte de un grupo va a haber exclusión mutua entre ellos vamos a ejecutar nuevamente entonces podemos ver que inicialmente no hay ninguno marcado presiono aceptar por lo que aparece el placeholder en blanco los guiones marco uno php por ejemplo solo el está marcado marco el otro se llama más y se ha desmarcado el anterior y así sucesivamente puedo marcar algún otro y se va a desmarcar el que estaba anteriormente seleccionado porque todos estos cuatro radioporo forman parte del mismo grupo en este caso lo hice en el constructor debajo de need components para que ya existan los radioporo antes de need components todavía no existen los radioporo porque es acá en donde se reserva memoria para esas variables que es el código autogenerado de netbeams uno de los últimos componentes que vamos a cubrir para esta sesión va a ser el combo box en el caso del combo box en algunos otros lenguajes este componente llamado como dropbox en el caso de html es un componente select se trata de un componente en donde hay varias opciones y es una lista desplegable por lo que de todas las opciones puede seleccionarse solo una este es el componente de combo box entonces podemos poner por acá un ejemplo vamos a cambiar el nombre a esta etiqueta vamos a colocarle tipo y acá en tipo vamos a colocar este combo box por defecto como se pudo ver en la visualización previa hay cuatro elementos ya creados estos elementos los voy a remover acá en propiedades y acá en modelo voy a quitar los cuatro y entonces cuando ejecute este combo box va a estar vacío en este caso me dice que hay un error de compilación porque el elemento de aceptar todavía está haciendo referencia a los elementos que ya borré así que los voy a borrar y similarmente el constructor también está haciendo referencia a los elementos que borré así que vamos a eliminar esas referencias entonces aparece acá el combo box pero sin ningún elemento que seleccionar porque los he removido entonces para poder agregar elementos se puede hacer desde las propiedades en el modelo acá puedo una línea es un elemento agregar en forma de texto y también puede hacerse desde el lado del código fuente en la misma posición donde había estado trabajando antes debajo de init components puedo crear un modelo de combo box estos componentes gráficos tienen asociados un render que es el componente que se encarga de mostrarnos en la parte gráfica y un modelo de datos que es una estructura de datos que mantiene la información de que datos son los que tiene que contener este elemento en este caso lo que voy a hacer es colocarle un modelo de datos para eso voy a utilizar uno que es probablemente más sencillo que se llama default combo box model al principio va a haber que importarlo así que hay que agregar este import que está acá vamos a llamarle simplemente modelo tipo vamos a crear el objeto con el constructor esto es un default combo box model ahora este es un modelo un modelo que está vacío voy a añadir elementos a ese modelo voy a tratarlo como una lista por lo que hay por ejemplo add all para agregar una colección completa por ejemplo un array list un links list un diccionario que ya son estructuras de datos que pudieran haber recolectado información de una fuente como una base de datos o puedo añadir elementos individuales con add element que como se podía observar tenía como tipo de parámetro object así que puede recibir cualquier tipo de data entonces voy a colocar en este caso una cadena de texto voy a añadir dos y voy a ejecutar en este caso tengo el modelo de datos he poblado con datos ese modelo pero no lo he asociado al combo box por lo que el combo box todavía no sabe que tiene que mostrar esos datos para asociar el modelo vamos a decirle a nuestro componente que es este que está acá vamos a ponerle un nombre cmb tipo vamos a decirle entonces a cmb tipo que es su modelo de datos setmodule es este modelo recién creado entonces ahí estamos asociando esta lista de datos a ese combo en particular y ahora que lo mostremos que se ejecute aparece ya con los elementos en el orden en el que fueron agregados en el caso que quisiéramos agregar un elemento vacío es decir por defecto salió ya marcado el texto compilado significa que tendríamos que añadir un elemento en blanco por ejemplo voy a quitarlo solo voy a dejar una cadena vacía y este primer elemento es el que se va a mostrar como seleccionado por defecto tal como se puede ver acá al expandir está uno con cadena vacía compilado e interpretado ahora este método que estoy utilizando tiene la desventaja que funciona únicamente con cadenas de texto y es muy normal que se quiera asociar un objeto completo un objeto completo que encapsule un código una etiqueta y alguna otra información especialmente si estás trabajando con una base de datos al usuario le interesan las cadenas de texto lo que puede leer pero a la base de datos o a lo interno del sistema le interesan llaves primarias códigos y el combo solo puede mostrar una de las dos al mismo tiempo que generalmente es forma de texto para eso lo que voy a hacer es ejemplificarlo acá creando un poco en el modelo voy a crear una clase Java normal Java class voy a colocar acá tipo porque hace referencia a tipos de lenguaje y mi poco va a tener simplemente dos atributos por el momento va a tener un atributo de tipo entero en este caso voy a utilizar el integer es decir el grapper el objeto no el tipo primitivo porque es lo mejor para trabajarlo ya posteriormente con bases de datos la diferencia es que el tipo primitivo no puede tener valores nulos solo puede tener valores numéricos el integer es un objeto así que además de los valores numéricos también puede tener nulo voy a poner por ejemplo código y voy a poner una cadena de texto por acá a la que voy a colocarle nombre esta es un una clase que va a servir solo para encapsular esta información así que va a tener atributos constructores getters y ceders entonces voy a crear esto automáticamente acá en insert code voy a marcar que quiero un constructor primero voy a crear un constructor vacío luego repito proceso pero ahora voy a marcar a todos los atributos voy a tener dos constructores entonces uno cuando no disponga de información al momento de la creación y otro cuando ya tenga los datos ahora voy a crear getters y ceders getters y ceders voy a marcarlos todos y se puede ver como ya está mi empujo completo entonces vamos a poner por acá en lugar de insertar directamente cadena de texto voy a insertar objetos entonces por ejemplo voy a crear un nuevo objeto tipo en este momento voy a estar un import y necesito pasarle dos atributos que voy a poner como código cero y una cadena vacía mientras que hay este que está acá voy a crear un objeto tipo y voy a asignar el código uno y la etiqueta va a seguir siendo o el nombre va a seguir siendo compilado de manera similar acá para interpretar entonces nuestro combo box ahora va a tener objetos de clase tipo que encapsulan un código y un nombre si lo mostramos como se ve en este momento vamos a notar que se ve ese texto que está ahí donde está el paquete la clase y un hash asignado por la Java Virtual Machine puedo ver que son los tres elementos que he insertado porque ahí están son tres elementos pero el texto que tiene acá al menos no tiene sentido para el usuario esto es porque acá está mostrando el set text del objeto y en ningún momento he especificado que lo que quiero ver es por ejemplo el nombre para hacer esto hay dos métodos uno sería modificar el render de este combo box para decirle que busque algunos datos en particular o por defecto que ya está buscando el set text sobre escribir el método set text para que muestre lo que quiero que se vea en este caso voy a utilizar este segundo método ya que estoy insertando elementos de tipo de clase tipo entonces está buscando el set o el toStream de este método entonces vamos a sobre escribir ese método este método toStream lo heredan todos los objetos porque está desde la clase Object así que vamos a crear una versión personalizada para esta clase tipo tiene que coincidir con este mismo prototipo tiene que ser público devolver un string y llamarse toStream sin recibir parámetros automáticamente Netbit va a notar que esto es un método sobre escrito así que nos va a indicar que hay que colocarle la anotación override ahora acá vamos a devolver la versión que quiero que se vea de este la versión de texto de esta clase para mí va a ser únicamente el nombre así que voy a devolver el nombre así que el nombre va a ser ahora la representación de texto de cada uno de estos objetos y no la cadena de texto que originalmente estaba mostrando se puede ver entonces que ahora está el texto que debería verse lo interesante de esto es que cuando se marca uno de estos elementos no solo se está marcando el texto sino que se está seleccionando al objeto completo y ahí mismo en el objeto completo está también el código y eso lo podemos ver ahora que modifique la acción del método aceptar lo que va a ser el método aceptar va a ser capturar cuál es el objeto que está seleccionado como que está seleccionado en el combo box así que voy a tomar el combo box get selected item y puedo ver cómo me devuelve un object así que voy a hacer la conversión de tipos de object hacia la clase tipo ya está seleccionado entonces el objeto acá y vamos a hacer la impresión de t. get nombre porque es un objeto que encapsula esos datos entonces vamos a ejecutar se puede ver acá entonces que si marco este y presiono aceptar se ha capturado el objeto seleccionado se ha extraído del objeto el texto del nombre y lo ha impreso acá lo ha impreso ponemos acá compilado y se puede ver nuevamente acá ahora una forma una forma que es común para trabajar los combo es asociados entre sí es decir que según lo que se marque en uno acá se cargue o se vean distintas opciones en un segundo o algún otro nivel de combo box por ejemplo que estoy hablando de lenguaje tipos de lenguajes y podríamos querer recargar un segundo combo box en base a lo que se ha hecho en el primero voy a repetir el proceso también de eliminar los elementos por defecto la idea es entonces que cuando selecciona alguno de los tipos de lenguaje acá automáticamente se carguen solo lenguajes de esa categoría por lo tanto lo que voy a hacer es crear un listener que escuche al evento que en este caso va a ser de tipo item item state change que este evento se dispara cada vez que se cambia el elemento que está seleccionado entonces cada vez que se cambie el elemento seleccionado se va a ejecutar este método que está acá lo que tengo que hacer entonces es en primer lugar de manera similar a como estaba haciendo en el botón aceptar tengo que capturar cuál es el objeto seleccionado entonces ahora que hace cuál es el tipo que está seleccionado tengo que tomar decisiones y mostrar cuestiones distintas en el segundo combo el segundo combo que se llama cmv lenguaje entonces voy a tomar una decisión acá bueno en primer lugar voy a crear un nuevo default combo box model para lenguajes que originalmente está vacío es un un lenguaje vacío no tiene ningún lenguaje en este caso y lo voy a asociar de una vez con el componente acá cmv cmv lenguaje punto set model lenguajes es decir acá he creado un nuevo modelo y lo estoy asociando en medio lo que voy a hacer es poblar con datos ese modelo para que sean los datos que se vayan a mostrar en el combo de lenguajes entonces lo que voy a hacer acá es que si tipo punto get código extraigo el código es igual a uno por ejemplo entonces esto hace referencia a los lenguajes compilados es el código de los lenguajes compilados tal como se ve acá entonces el código del objeto seleccionado es uno entonces vamos a poblar con datos a lenguajes punto add element en este caso si voy a colocar únicamente cadenas de texto por simplicidad pero podría ser también objetos algún pojo que tendría que crear aquí en la clase en el paquete modelo entonces vamos a colocar por acá algunos lenguajes compilados c por ejemplo vamos a colocar algún otro que se ha compilado rust y un tercero únicamente go vamos a hacer por acá podría ser otro else sin embargo al ser estos códigos es más eficiente trabajar un switch case así que en realidad voy a cambiar esta esta estructura a un switch en lugar de utilizar un if porque es más eficiente trabajar un switch para este tipo de aplicaciones en este caso necesito un break entonces y de manera similar en el caso que sea dos es entonces un interpretados debido a que la comparación es de únicamente de igualdades contra valores numéricos un switch es la estructura perfecta para esta tarea si ninguno de los casos se cumple entonces este elemento va a seguir vacío por lo tanto por ejemplo en el caso que se haya quedado o seleccionado el elemento vacío de tipo no se va a mostrar ningún lenguaje porque está vacía la lista de lenguajes que se asoció al combo box vamos a mostrar entonces aquí puede ver si que están cargados con datos el primero y el segundo está vacío si selecciono uno acá automáticamente se ha cargado los lenguajes compilados si marco el segundo acá automáticamente pasa lo mismo solo que con el otro caso esto es porque cada vez que selecciono uno distinto acá arriba se dispara el evento item state change y este evento es lo que ejecuta esta porción de código que está acá captura el tipo que está seleccionado hace la verificación si es un tipo carga unos elementos si es otro tipo carga otros elementos y entonces actualiza los datos que deben verse en el segundo combo box entonces estas son algunas aplicaciones comunes con algunos de los controles más sencillos botones cuadros de texto labels y combo box algunos otros componentes como listas y tablas se van a ver en sesiones posteriores también se les tendría que comunicar cuál es la actividad que tendrían que hacer para entregar para este laboratorio ¿cuál es el hombre la actividad o tiene que hacer con el hombre y y Gracias por ver el video.